Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con nuestro día de hoy del chakra sacro relacionado al mundo vegetal. Y por lo tanto lo que vamos a hablar es sobre lo que significa la conciencia vegetal. Bueno, se puso un poco botánica la conversación de hoy en el post. Bueno, ¿qué es la conciencia vegetal y por qué la tenemos que incorporar a nuestra conciencia? Bueno, en primer lugar recordar que algo muy básico y es que nosotros vivimos gracias a los vegetales. Los vegetales son la base de nuestra existencia por dos caminos fundamentales que son el alimento y el aliento. En español los dos suenan bonito, en inglés no. Pero bueno. Todos los seres vivos necesitamos alimento para vivir, todos los seres vivos necesitamos aliento para vivir. Y no es que las plantas producen estas dos cosas para que nosotros podamos vivir. Ese no es el pensamiento. El pensamiento no es entonces que las plantas producen lo que necesitamos para vivir. Sino que nosotros, los seres animales, aparecimos porque a las plantas les sobraban cosas. ¿Sí? O sea que es al revés. No es que nos dan lo que necesitamos. Es que existimos porque a las plantas les sobran cosas. Estamos regalados existencia simplemente porque las plantas tienen abundancia. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy en primer lugar. Vamos entonces al origen del mundo vegetal. Para ir al mundo vegetal, al inicio del mundo vegetal, lo que tenemos que hacer es volver 4.000 millones de años atrás. En ese momento no existía nada sobre la Tierra. Era roca, volcanes, pero los gases de la atmósfera se habían condensado de tal manera que empezó a llover. Una lluvia que duró miles y millones de años. Esas lluvias cayeron y llenaron lo que hoy conocemos como océanos. Pero estos océanos no estaban limpios. Tenían muchos ácidos, tenían muchos químicos que eran tóxicos. Todos estos químicos eran minerales, metales, como hablamos ayer. ¿Qué sucede? Que cuando todos estos minerales se empezaron a fundir entre sí, empezaron a cambiar su composición química. Y esto sucedía en los volcanes debajo de los océanos. Entonces, en esta composición química que empieza diferente de estos minerales, hacen que se combinen entre sí de tal manera que no son más un mineral, otro mineral, otro mineral. Sino que son un conjunto de minerales que interactúan entre sí debido a esta temperatura, a esta fusión. ¿Y qué sucede en esto? Que gracias al agua, permitía que estos minerales siguieran moviéndose y siguieran interactuando entre sí. Con lo cual pasa de ser un estado inorgánico a ser un estado orgánico. Orgánico es que tiene una función orgánica, justamente, en la cual no es estructurado, sino que es más sutil y fácil de transformar. ¿Qué hacía que estos minerales pudieran ser orgánicos? Que entre ellos compartían electrones, que entre ellos compartían información. Pasaban pulsos eléctricos de uno y por lo tanto información. Y esto permitía que se organicen de diferentes maneras. Hace cuatrocientos, perdón, hace cuatro mil millones de años, se forman entonces las primeras estructuras que lo que van a hacer, lo que van a hacer estas estructuras es contener con estos químicos, ¿sí? Contener con estos químicos otros químicos en su interior, creando una membrana. Y por lo tanto, las primeras. Algo que podríamos llamar cianobacterias. ¿Qué sucede con las cianobacterias? Que empiezan a ser absorbidas por otros grupos de compuestos químicos. Otro grupo de compuestos químicos que empiezan a ser como fagocitados como uno dentro del otro, ¿sí? Entonces pasan... Pasan al interior de los cloroplastos, que es otra estructura química. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta interacción? Sucede algo interesante. Y es que las cianobacterias estaban compuestas, están compuestas por mucho magnesio afuera. ¿Qué hace este magnesio? Este magnesio tiene la capacidad de absorber fotones. Entonces, la estructura del magnesio atrapa la luz, obtiene muchísima energía del ambiente a través de la luz. Y por lo tanto, empieza a obtener energía del ambiente a partir de la luz del sol. Recuerden que estábamos hablando de que los minerales estaban buscando energía que les impulsase, ¿sí? Para organizarse mejor, para poder crear más, una estructura más potente. Entonces, este magnesio protegido en el cloroplasto, lo que hace es empezar a absorber la luz y genera más energía, más energía, más energía. Esto es lo que hace que la estructura celular empiece a nutrirse de luz. Empiece a nutrirse a sí misma generando una base de energía propia. ¿Qué sucede? Que estos filamentos de energía que se acumulan, cuando son reflejadas por el cloro, del cloroplasto, de estas células de cloro, cuando son reflejadas estas energías fotónicas, el cloro es una estructura que refleja la onda del sol en una longitud de onda de 500 nanómetros. ¿Qué significa? Que se ve, el tono de la luz se ve de color verde. Esto es lo que hace que surja el pigmento que llamamos clorofila. La clorofila, que es lo que hace que una planta se vea verde, es lo que surge a través de la acumulación de la luz por parte del magnesio reflejada en el cloroplasto. Son muchos temas medios específicos, creo, y lo que estoy tratando de explicar muy por encima. Este proceso de asimilación de la luz, ¿para qué era el proceso de asimilación de la luz? Para realizar lo que llamamos fotosíntesis. En resumidas cuentas, el magnesio captura la luz del sol, fotón, de ahí la palabra foto. El magnesio captura la luz del sol, la luz del sol es energía. La hoja va a tomar minerales y agua de las raíces, dióxido de carbono, perdón, dióxido de carbono, vamos a llamarlo así, dióxido de carbono del aire, carbono de la materia, más agua, H2O. ¿Qué sucede? Que para poder administrar energía dentro de la hoja, necesitamos liberar, necesita la luz, liberar, separar con energía los oxígenos para poder obtener la energía del carbono y el hidrógeno. Entonces, el resultado va a ser que me quedo con los carbonos y los hidrógenos y libero los oxígenos. Por lo tanto, esto va a ser un carbonato que me sirve para administrar energía y se libera las tres moléculas de oxígeno hacia el ambiente. ¿Ok? Bien. Entonces, en todo este proceso pasaron dos cosas importantes. se generó una reserva de energía y se liberó una enorme cantidad de oxígeno. Bien. Entonces, en los océanos, en el inicio de los océanos, lo que tenemos es un mundo infinito de billones y billones de células que empiezan a hacer fotosíntesis porque se dan cuenta de que el sol les entrega mayor cantidad de energía que cualquier otro mineral. Durante millones de años estas cianobacterias empiezan a hacer fotosíntesis convirtiéndose en fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Fito significa planta y plancton significa errante loco perdido y hace referencia hace referencia a que son plantas que no tienen raíz que se dejan llevar por la corriente que no saben dónde están dónde van son llevadas a donde sea lo increíble de esto es que el fitoplancton es de lo primero que existió en el planeta todavía sigue llenando los océanos y si buscan en internet si buscan en internet imágenes de fitoplancton desde el espacio van a ver que es impresionante es una cosa alucinante como si fueran las las auroras boreales del océano que tienen enormes cantidades de territorio es impresionante que que sucede con el con el fitoplancton que es muy sensible a la temperatura muy sensible a los cambios de temperatura entonces los cambios de si hay calentamiento global mucha cantidad de fitoplancton se muere lo cual que tengamos un grave problema y ahora explico cuál es cuando vean las imágenes de satélite y la cantidad de fitoplancton que hay en los océanos que se ven desde el espacio se van a dar cuenta de que territorios más grandes que la selva del Congo y la selva del Amazonas están produciendo y liberan muchísimo oxígeno más que cualquier selva las selvas y los árboles todos los árboles liberan oxígeno pero los océanos liberan constantemente toneladas de oxígeno debido al fitoplancton es decir que si muere fitoplancton se deja de producir la mayor cantidad de oxígeno que hay en el planeta bueno tenemos tipos de liberación dependiendo de la fusión obviamente el oxígeno es O2 y el O3 es ozono que es el más puro digamos entonces fíjense qué pasa en el principio del tiempo el fitoplancton era lo único que existía y empezó a crear las algas y qué sucede fíjense el fitoplancton está bajando dos cosas una enorme fuente de energía y una gran cantidad de oxígeno el oxígeno también genera una reacción química que produce energía pero no es útil en la fotosíntesis qué sucede entonces algunas de las bacterias se empezaron a dar cuenta de que no hacía falta buscar energía en el sol si esa energía ya estaba acá entonces hubo bacterias que empezaron a alimentarse del fitoplancton tomando la energía del fitoplancton y utilizando la energía de exceso para poder moverse impulsarse a su merced o sea o sea que estas nuevas bacterias encontraron en el oxígeno la energía necesaria para impulsarse acumulando energía en forma de carbohidratos y así es como surge a partir del fitoplancton y las reservas y el exceso el zooplancton desde ese momento entonces el zooplancton aparece porque porque a partir de ahora se mueve están moviéndose debido a la energía del oxígeno que utilizan que las plantas no utilizan pero se llama plancton porque también se dejan flotar y llevar por las corrientes para poder seguir donde está el fitoplancton como ven acá entonces las plantas tenían de sobra elementos y por eso surgen los animales y los animales necesitan inevitablemente de las plantas para poder seguir viviendo ¿qué sucede ahora? sucede lo siguiente sucede lo siguiente imaginemos que esto es el océano y este es el suelo del océano acá está la costa todas las todo el fitoplancton se va a mover por las corrientes marinas a donde le lleve entonces empiezan a llenar todo el espacio oceánico ¿y qué sucede? cambio climático cuando aparece el cambio climático se congelan los polos en ese congelamiento de los polos ¿qué sucede? que el agua se empieza a congelar hacia los polos y por lo tanto desciende el nivel de los océanos hubo un momento en la tierra en que se congeló prácticamente el 90% del planeta algo muy loco esto está relacionado a la cantidad de oxígeno que fue liberado al ambiente bien ¿qué sucede? cuando se congelan los océanos baja el nivel del agua pero también pasa esto de repente los océanos bajan pero quedan lugares donde todas estas algas quedan acumuladas y y por lo tanto ¿qué hicieron? se fueron dando cuenta naturalmente que en las costas hay mucha mafia solar y por lo tanto trataban de no ser arrastradas hacia las corrientes oceánicas para poder quedarse cerca del sol y por lo tanto echaron raíz y hubo tanta cantidad que empezaron a crecer hacia arriba para encontrar mayor cantidad de luz y esto empieza a crear los árboles las plantas y todo el reino vegetal pero obviamente no solamente no solamente las plantas hicieron esto sino que también el zooplankton y por lo tanto el zooplankton empezó a convertirse en el reino animal siguiendo a las plantas hacia adentro siguiendo que carbohidratos y oxígeno o sea que el reino animal existe debido existe debido a lo que se produce en las plantas lo importante de las plantas las plantas encontraron una nueva manera de comunicar información recuerden es el intercambio de energía la función por la cual aparece es por la necesidad de un intercambio de energía para mantener un orden tanto cada uno de estos árboles empiezan a convertirse en canalizadores de energía para ser transmitidas hacia el ambiente conectando una red a través de las raíces con cada una de las plantas que está en el mundo lo cual genera un sistema neuronal es decir que las plantas representan el sistema nervioso central la tierra de la misma forma que expliqué ayer que los minerales son una reserva de energía si acumula de energía las plantas distribuyen esa energía esa información son la red y nosotros los animales nos comemos esa información nos comemos esa información y esta información tiene como objetivo crear nuevas neuronas el objetivo de esta información es seguir creando nuevas neuronas a través de semillas y por eso el reino animal empieza también a desarrollar neuronas que transmitan información pero en lugar de ser su objetivo buscar la luz su objetivo es expandirse en lugar de asimilar la luz buscan afuera eso sería en lugar de que nosotros en lugar de ser la luz de asimilar la luz lo que hacemos es buscarla afuera eso es esto divide al mundo vegetal en lo que llamamos autótrofos y el animal en lo que llamamos heterótrofos es decir que el reino vegetal se alimenta de sí mismo crea su propio alimento en el interior es decir que encuentra la luz dentro y luego tenemos el animal que lo que hace es buscar la luz afuera hetero es decir diferentes comen cosas diferentes no se alimentan de sí mismos sino que buscan el alimento afuera en otras cosas lo interesante de todo esto que es que en el medio tenemos el reino fungi los hongos que a veces nosotros consideramos que son tales los hongos pero no son vegetales también son heterótrofos y por lo tanto la estructura fungi está más relacionada a los animales más relacionada a los animales que a los vegetales incluso en su tejido en su composición es otro reino diferente recuerden los los hongos comen animales muertos comen troncos comen materia orgánica no hacen fotosíntesis bien entonces dicho esto entendemos algo muy interesante y es que el mundo vegetal es luz y el mundo animal busca luz que significa que nosotros los animales hemos creado toda nuestra vida en función de encontrar la luz y la claridad mientras que el mundo vegetal es el mundo que sabe incorporar la luz en sí mismo por lo tanto la conciencia vegetal lo que nos intenta enseñar es hacer una red de luz cuando nos comunicamos con vegetal nos quedamos con la información de la luz de la energía que se mueve y se desplaza por todo el planeta con la red así que si nuestro objetivo como humanos es encontrar la iluminación tomar conciencia vegetal es reconocernos un árbol de sabiduría compartiendo lo que somos con toda una red sin nada a cambio y esto es algo clave no esperar nada a cambio no esperar nada a cambio no hace que las plantas no tengan cosas las plantas acumulan reservan utilizan la energía del ambiente buscan agua minerales usan un montón de materia prima pero los resultados los comparten esto es clave para entender porque cuando estamos en el camino espiritual y decimos dar sin esperar nada a cambio creemos que hay que dar pero sin recibir y ese es un grave error las plantas para dar productos finales reciben un montón de productos de materia prima ¿se entiende? es fundamental entender esto porque a veces nos confundimos en este concepto por ejemplo yo yo hoy en día todo lo que estoy haciendo este año todo lo que estoy haciendo desde el año pasado desde julio de 2020 todo lo que yo estoy entregando acá a diario lo estoy haciendo sin esperar nada a cambio porque estoy esperando que ustedes me den algo por lo que estoy haciendo ahora mismo yo no estoy dando pero si no fuera porque hay socios de la fundación que todos los años sostienen porque confían en lo que hago no podría estar haciendo acá o sea es gracias a los socios de la fundación que yo puedo estar todos los días acá si no sería imposible tendría que estar trabajando haciendo otra cosa es gracias a los socios que están sosteniendo cada año que yo puedo estar acá las 24 horas disponible para esto entonces si no fuera porque yo recibo no podría estar dando pero es gracias a que recibo que puedo darlo a todos sin tener que pedirle a todos los que están acá algo a cambio así que más que agradecerme a mí agradezcanle a los socios de la fundación ACM bueno por eso dar sin esperar nada a cambio no significa no recibir y dicho esto entonces conciencia vegetal qué mejor que entender la conciencia vegetal mirando los árboles entendiendo las plantas viendo cómo funcionan y aplicar ese funcionamiento en nuestra propia vida así que sean árboles la vibración del día de hoy es la afirmación es yo soy la raíz de la red de la